Producción que es el mejor equipo de producción de la televisión deportiva, pelota aquí en la posición adelantada, va a venir el primero, sale el disparo de Evangelista, gol, gol. Se puso nerviosa, el error viene, claro, en la salida de Toluca, extraordinaria la recuperación por elevación con el cabezazo, aparece Evangelista Laza y esto pudo terminar en el segundo tanto para el segundo. Y el zurdazo, excelente de zurda, gol, gol. Gol de Toluca, ya había tenido un primer aviso y acá vamos a ver la jugada, corre con un poco de buena fortuna, la pelota queda a la deriva y así finalmente viene precisamente el disparo de Miranda y en una cadena que siempre cobran los corners y ahora Garza, Dinora, saca el servicio, remate, gol, gol. De pie, viene la jugada extraordinaria, el servicio por el costado, perfectamente Garza va al saldo. De grandísimo corazón, aquí viene el servicio, el corazón del área, la portera rechace, el remate, gol. El partido viene el cobro y acá vamos a ver el movimiento de ambas, sale Ubaldo y así controla.